A nombre de la licenciada Constanza Tor, encargada de despacho de esta Secretaría Ejecutiva, les damos la más cordial bienvenida al plan de asesorías básicas para las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un gusto, como cada jueves, tenerles aquí presente. Vamos a abordar el día de hoy un tema muy importante, trascendental en el sentido de lo que se refiere a la igualdad sustantiva. Como ustedes quienes nos han venido siguiendo en el plan de asesorías básicas lo han comprobado, pues hemos abordado en las sesiones anteriores temas relacionados con la estructura y la organización de las Secretarías Ejecutivas. Recordando que las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección articulan y coordinan a todo un sistema de protección que está conformado por todas las instancias corresponsables en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y el día de hoy, en este plan de asesorías, les invitamos a que nos sigan todos los jueves. El día de hoy estamos inaugurando el bloque relacionado ya con temas específicos para abordar en los territorios. De tal manera que le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente. Me voy a permitir leer su síntesis curricular para que podamos tener claro que nos acompaña Vidal Emanuel Méndez Cadena. Él es candidato a doctor en pedagogía del sujeto por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Universidad Campesina Indígena en Red. Es candidato a maestro en estudios por Flaxo Argentina, maestro en Educación de Derechos Humanos por Crefal, licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales por la UNAM. Cuenta con varios estudios en materia de derechos humanos, acción humanitaria, conflictos, liderazgo político, gestión de evaluación por resultados, infancias y juventudes, racismos en diversos espacios académicos como Flaxo Argentina, CLACSO, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Cenofobia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de Estados Ciberamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros. Actualmente, Emanuel es director de Educación y Programa Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, profesor de asignatura en la UNAM, ha brindado cursos y acompañado procesos educativos en la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, Organizaciones Sociales y Civiles, iniciativa privada, entre otros, desde hace más de 10 años. Cuenta con más de 10 años de experiencia en facilitación de procesos, educación formal y no formal, así como diseño curricular y participación en la educación. Fue becario de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para realizar el Diploma Superior de Estudios y Políticas de Juventud en América Latina. Fue coordinador de contenidos educativos del Movimiento Sin Odio y coordinador del Diplomado de Transformación de las Comunidades Educativas para la No Discriminación. ha elaborado y cooperado en espacios académicos, sociales e institucionales diversos como COCOLIAC, con la CULTA, los talleres de CITARIS, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, entre otros. Se dedica a las acciones educativas, la investigación en derechos humanos, la política pública, con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, así como la promoción de enfoques transversales en género, interculturalidad, juventudes. Fue profesor de asignatura en la maestra de gestión de convivencia en la Escuela de la UPN a Jusco y participó en el Grupo de Trabajo de Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia Democrática del Consejo de Educación Popular de América Latina. Su carrera combina el quehacer público, el trabajo académico y la educación en espacios no formales. Bien, pues con esta síntesis curricular vamos a dar inicio. Querido Emanuel, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, como lo hemos platicado siempre, el trabajo de Conapredes de resaltar en materia de transformación y cambio cultural. Y me parece que hoy vamos a platicar referido a los territorios por la igualdad, pues nos va a permitir, sobre todo en materia de lo que confiere a los sistemas de protección, enmarcarlo en que uno de los principios que marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es precisamente el principio de no discriminación. Y creo que es muy necesario, cuando hablamos de no discriminación, podemos tener un panorama muy amplio, muy abarcativo, incluso múltiples interpretaciones de lo que hablamos cuando hablamos de discriminación. ¿Qué te parece? Y agradeciendo mucho a quienes nos acompañan, tanto aquí en el salón de Zoom como en Facebook, invitándoles a que hagan suyo este espacio para dialogar. ¿Qué te parece, Emanuel, si empezamos platicando justo sobre las dimensiones de la discriminación, particularmente en el territorio, y las narrativas adultocéntricas que van a venir muy bien a dialogar sobre el tema de garantía de derechos de la niñez y adolescencia? Bienvenido, Emanuel. ¿Qué nos platicas? Gracias, Joaquín. Gracias a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA. Gracias a todas las organizaciones, a todos los sistemas locales que se unieron a esta charla esta tarde. También gracias a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Y pues espero que podamos conversar en la próxima hora y media sobre estos asuntos. La verdad es que estoy muy emocionado porque justo les voy a resumir de manera muy concisa de lo que hemos trabajado en el último año en el cambio de filosofía que estamos teniendo en el CONAPRED. Sobre todo, tomando en cuenta que estamos buscando llegar más directo a las poblaciones, más directo con las personas. Y respondiéndote puntualmente antes de tener la presentación como más formal, me parece muy interesante lo que preguntas porque parte de lo que hacemos en el quehacer público, ya sea de CONAPRED y de las otras instituciones, de los otros espacios, ya sean públicos, privados o de las organizaciones sociales civiles, tiene que ver mucho con cómo concebimos a las niñeces. Yo lo digo así en plural, niñeces por todas las existentes. ¿Y cómo las estamos acompañando? En este sentido, por ejemplo, yo tenía mucha experiencia trabajando con niñas, niños, adolescentes, pero sobre todo en sectores urbanos. En alguna ocasión me tocó trabajar con niñeces y adolescencias migrantes, sobre todo estacionadas en espacios de retención migratoria. En el último año hemos trabajado cada vez más con niñeces indígenas y niñeces afromexicanas. Entonces, cuando uno piensa o concibe la niñez, pues tiene su perfil como bien concibido, un perfil como bien establecido. Y finalmente, cuando llegas a campo y cuando trabajas con estas niñeces, te das cuenta que muchas de tus concepciones no funcionan o no son las que estabas pensando desde un inicio, ¿no? Entonces, parte de lo que quiero ahorita como responderte tiene que ver con dos ejes. Un eje de entender a las niñeces en un sentido igualitario y también de derecho a la diferencia. Esto quiere decir que entendamos la autonomía progresiva que muchas y muchos de ustedes ya trabajan, pero también el sentido de la identidad diferenciada que pueden vivir las niñeces y las adolescencias según las intersecciones que les cruzan. En este sentido, por ejemplo, en alguna ocasión hablamos de que muchas culturas y comunidades indígenas el término adolescencia no existe, no es uno que se utilice, ¿no? Me comentaban que muchas veces lo que nosotros entendemos como adolescencia en un sentido urbano, en un sentido más legal, inclusive del marco de la convención, pues no siempre impacta a las adolescencias y a las juventudes indígenas. Me comentaban que a diferencia de la concepción etaria que tiene que ver con un rango de edad, con un sistema de protecciones, en las comunidades, o en algunas de ellas, porque también sería generalizar, la concepción de adolescencia estaba muy encravada en lo siguiente, si ya formaste una familia o si ya tienes un rol de autoridad comunitaria. Eso quiere decir que la adolescencia en sí misma no existe, pasas directamente de la niñez a ser una persona adulta si ya te casaste, ya te juntaste, ya tuviste hijos, o si tienes un rol en tu comunidad, un rol de autoridad. En ese sentido, me parece muy bonito y muy importante iniciar esta conversación, hablando de la importancia, pues sí, de romper el adultocentrismo cultural, inclusive institucional, pero para ello no nos va a ser suficiente tener muy buena concepción de los derechos de niñezas y juventudes, sino también tendremos que hacerlo desde una perspectiva cultural. Y es lo que creo que me gustaría acompañarles esta tarde, esta mañana, sobre hablarles de dos sentidos que estamos recuperando ahorita en el consejo, que tienen que ver con la recuperación de la perspectiva intercultural, y la perspectiva de pertinencia cultural, y acompañamiento y cuidado a las comunidades. Entonces, eso es lo que quiero comentarles el día de hoy, espero que esta hora nos pueda fluir de la mejor manera. Igual les invito en cualquier momento a escribir en el chat, a levantar la mano, voy a estar muy revisor, tanto de lo que vayan a escribir en el chat, como si alguna persona quiera hacer alguna participación. Lo único que les pediré, porque tenemos muy poquito tiempo, es que sean participaciones muy concisas, para que esto fluya de la mejor manera. Entonces, si de momento no hay alguna otra pregunta, me gustaría comenzar con la presentación, para poder darles como un bagaje en la próxima hora, y tener la última media hora para que charlemos, para que podamos dialogar sobre aquellas condiciones que les acabo de presentar, y pues que sí, quizá me voy a ir un poco rápido, pero lo amerita un poco las experiencias que hemos tenido. Muy bien, entonces, les comento, Territorios por la Igualdad es una de nuestras campañas, acciones madre, que tenemos hoy en día en el Consejo. Desde que la presidenta Claudia Olivia Morales Reza comenzó su gestión más o menos hace un año, una de sus principales preocupaciones era acercarnos directamente a los grupos históricamente discriminados, y tener un contacto mucho más firme con estos. Ahorita en unas láminas les voy a presentar cómo la política pública se ha definido en cuatro posiciones. Me parece muy interesante la aproximación que nos invitó la presidenta, porque en muchas ocasiones el racismo, el racismo sistemático, inclusive a ella como mujer indígena le decían, pues una mujer indígena que no tiene trabajo en instituciones públicas, ¿qué vas a ver de esto, no? Territorios por la Igualdad nace de la filosofía de tener una comunicación directa con las comunidades, y justo a partir de la perspectiva de política pública, lo que les voy a invitar a continuación es que pensemos en qué medida estamos haciendo políticas para las comunidades, para los pueblos, o con los pueblos, porque no es lo mismo, el para y el con. Y en unos momentos lo voy a explicar un poquito más con las experiencias que hemos conseguido en el último año. Entonces, estos son los temas que intentaré abordar, son muchísimos, pero trataré de ser muy conciso para que pueda comunicarles cada uno de los espacios que he diseñado para poder traerles esta tarde. Vamos a comenzar explicando qué es Territorios por la Igualdad, cómo funcionan, los mecanismos territoriales que quizá a muchos de ustedes les va a interesar, porque hoy en día el Consejo tiene el interés de generar contrapartes y vinculación con los espacios municipales y estatales, y vamos a acabar con la teoría y la práctica sobre los dos ejes con los que estamos trabajando esta campaña. Para comenzar, es importante decir que Territorios por la Igualdad es una estrategia de acción pública, como tal, no es un programa público porque no está registrado, es una acción que está apenas creciendo, es una acción que le estamos dando vida a partir del accionar de las atribuciones del Consejo, pero tiene dos naturalezas. Uno, la naturaleza preventiva, en este sentido, nos estamos preocupando no solamente a que se sigan atendiendo las quejas que llegan al Consejo como parte de sus atribuciones, sino proactivamente acercarnos a los territorios y comunidades para diferentes situaciones, para conocer qué tipo de discriminaciones viven diferentes grupos históricamente discriminados, o para decirle a las autoridades locales qué podemos acompañar lo que están haciendo. En este sentido, más adelante también reflejaré esta visión. Estamos buscando, más que ser una autoridad regañona, como así lo conocemos muchas veces, es ser una autoridad que acompaña, una autoridad que da herramientas y que acompaña las estrategias ya asentadas en el actuar público que están teniendo cada uno de los actores relevantes. Esta estrategia tiene como meta la implementación de acciones directas, sobre todo de difusión, incidencia y educación. Esto quiere decir que cuando nosotros y nosotras visitamos un territorio, vamos especialmente con esas tres, acciones de difusión del derecho a la igualdad y a la no discriminación, acciones de incidencia directamente con autoridades locales o con organizaciones y colectivas de la sociedad civil, y por supuesto con nuestra oferta educativa, participativa y crítica que estamos buscando instituir en los espacios que estamos acompañando. En este sentido, esta estrategia busca atender las necesidades y demandas expresadas por los grupos discriminados. Esto no quiere decir que, pues estamos abandonando nuestra política nacional, en este caso, la política que nos instituye como el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación, si no estamos agarrando el programa nacional, más lo que nos están diciendo abiertamente los grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos generando un puente comunicante, donde la política pública, ya instituida, ya obligatoria, ya colocada en los diferentes espacios de gobierno, dialoga específicamente con las necesidades que los grupos históricamente discriminados mencionan, porque ellos son quienes conocen lo que les está sucediendo. En este sentido, la estrategia territorial que estamos llevando desde finales del año pasado y que en estos momentos se está operando, es conocer los contextos de discriminación y al mismo tiempo tener dos principales alianzas. Alianzas con las autoridades locales para darles herramientas, para decir, con APLETE pueda acompañar a generar una política local, antidiscriminatoria y a darte insumos para que opere. Y por otro lado, también conocer específicamente cómo están viviendo la discriminación, pero también cómo le están resistiendo los grupos históricamente discriminados. Y esto es importantísimo y es como de las primeras cosas que les quiero decir esta mañana. La importancia de no solamente pensar lo que el grupo discriminado necesita, sino directamente escuchar desde su propia voz cuál es su realidad, cómo lo están viviendo y qué situaciones se están enfrentando cotidianamente. Muy bien. Los alcances de esta acción que estamos buscando tienen que ver muchísimo con darle versatilidad y adaptabilidad a todo lo que ya tenía con APLETE. Esto quiere decir que uno como funcionario público quizá no puede cambiar el estatuto orgánico, la ley federal, el manual de organización, las atribuciones públicas que tenemos, pero podemos adaptarlas a las condiciones que el contexto apremia. ¿Esto qué quiere decir? Que las atribuciones sí son una cuestión legal que nos instituye y que nos da obligación de operación. Sin embargo, esto no significa que perdamos de vista que nuestro trabajo está hecho para la gente. Y esto es importantísimo porque al final del día lo que estamos buscando hacer es cumplir con el lema que aparece con letras de color azul. Menos escritorio, más territorio. Creemos desde CONAPRED desde hace algunos meses que no es que se estén peleando a más dinámicas. El trabajo de escritorio, de investigación, de documentación, de generación de indicadores es sumamente importante. Pero esto no puede estar desligado del trabajo directo de conocer las situaciones de vida de las personas. En los ejemplos que les voy a colocar más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo uno llega con la idea de no, pues necesitan esto, este es el problema más importante y en territorio tómala. Aparece algo completamente diferente. Aparece una serie de situaciones que nos hacen reflexionar que el actuar público no tiene que seguir todavía pensando en términos del absoluto y el general, sino tiene que asentarse a partir de una mirada local y particular de las comunidades, pueblos y grupos históricamente discriminados. ¿Cómo funciona? Pues bueno, aquí pueden encontrar el mapa de todo México y al lado encontrarán los grupos de atención. Cotidianamente en toda la historia de CONAPRED, cabe decir que el próximo año ya cumplimos los 20 años, según el periodo de operación del consejo nos han dicho no, pues CONAPRED opera esta agenda o opera aquella o CONAPRED se dedica específicamente por ejemplo a diversidad sexual por decir algo. Ahora, este mapa es como nuestro mapa que ponemos en todos los pisos de la institución para que no se nos olvide que nuestra operación cotidiana está enfocada al menos para impactar de alguna forma a estos 20 grupos históricamente discriminados y además del recordatorio operativo de lo que tenemos que hacer también nos permite tener una dinámica que nos permite revisar de una manera muy fehaciente cómo están nuestras agendas, cómo los impactos de cada acción, de cada proyecto, de cada programa está impactando estos grupos y cómo estamos alcanzando directamente a las vidas de estas vivencias, de estas resistencias. Entonces, hace unos momentos les decía, en términos de política pública, tradicionalmente se decía o se vinculaba que la política pública se hacía para impactar a cierta población. de hecho, si nosotras, nosotros, nosotros revisamos el histórico de la política pública, de la teoría de la política pública, por ejemplo, también con el uso de la metodología de marco lógico, con otras metodologías de análisis de resultados y de impactos, muchas veces se dice que la política es para impactar en la gente y es cierto, pero hay que saber cómo impacta. Aquí, como pueden ver, hay diferentes tipos de preposiciones que cambian notoriamente y significativamente la forma de entender la operación de la política. Tradicionalmente, en diferentes contextos, todavía operamos muchísimo con políticas de los grupos históricamente discriminados. ¿Qué significa eso? Bueno, yo, como Vidal Emanuel, que tengo muchos doctorados y muchas maestrías y bla, 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 genero una política que entiendo yo desde mi documentación que necesitan ellos. Esa es una política que llamamos una política academicista, porque solamente toma en cuenta el saber del experto, pero no toma en cuenta el saber de la persona que vive la experiencia de discriminación. En un segundo lugar está la política para los grupos históricamente discriminados. Supongamos que en una de esas se me ocurrió hacer un ejercicio de participación. Entonces, ese ejercicio de participación levantó los datos, escuchó las voces de los colectivos, pero al final solamente se quedó con uno de los tres o diez o quince o veinte puntos de lo que se dijo en las mesas de trabajo y coordinación interinstitucional. Esta es una política para los grupos, porque a pesar de que le estamos escuchando, sigue siendo una política que decide desde la institución que sí y que no de las voces de los grupos históricamente discriminados. Lo que estamos haciendo actualmente en Conapred y lo que estamos llamando a nuestras contrapartes a comprometernos cada vez más es a crear políticas con los grupos históricamente discriminados y desde los grupos históricamente discriminados. ¿Qué significa esto? lo siguiente. Con los grupos históricamente discriminados significa, bueno, si ya vas a hacer el ejercicio de participación, si ya vas a ir a escuchar y a levantar información directamente con ellos y ellas, ¿por qué no decides e instrumentas lo que dicen a partir de los proyectos que tienes obligado a cumplir en tu institución? En unos momentos les presentaré uno de los encuentros que hicimos recientemente con profesorado indígena en Nayarit, Jalisco y Durango, específicamente nos reunimos en Tepic y parte de esto tiene que ver con esta concepción. Más que yo desde acá, desde el escritorio, revisar un montón de fuentes sobre la discriminación salarial o la discriminación hacia los pueblos indígenas, lo que fuimos a hacer fue escuchar las voces de los pueblos, de los profesores y profesoras, saber sus necesidades y todo lo que estamos recabando va a ser parte de un estudio que queremos compartir en diferentes ámbitos pero diciendo como con APRED interlocutores de diferentes voces. La voz institucional del consejo, la voz de profesoras y de profesoras y la voz de las diferentes instituciones que podemos operar una acción pública a favor de un grupo. Esta es una política con los grupos porque lo que busca es dejar de tomarlos como agentes pasivos y empezar a entenderlos como agentes activos de su cambio social. Esto quiere decir que una política con los grupos no asume que uno como institución es el único responsable sino brinda herramientas a los grupos para que también ellas, ellos y ellas puedan generar cambios desde su interlocución cotidiana. Esto quiere decir que sí, yo opero como persona funcionaria pública pero también los grupos tienen que operar desde su posición. Tienen que aprender a resistir, tienen que aprender a vivir en contra de la discriminación. Y eso hablaría del cuarto punto que es políticas desde los grupos históricamente discriminados. Actualmente el consejo está reunido por ejemplo con los colectivos afromexicanos y afrodescendientes y mucho de lo que nos han dicho se está convirtiendo en los proyectos y en los programas que estamos llevando a cabo en los siguientes meses. Esto quiere decir que primero escuchamos y dijimos híjole, nos falta todo esto. ¿De todo esto qué podemos atender como institución? Bueno, estas acciones. Y en el mes de agosto nos vamos a encontrar otra vez con colectivos de todo México, inclusive de la región latinoamericana para seguir trabajando cotidianamente con los colectivos afromexicanos pero esto desde la voz de los grupos históricamente discriminados. ¿Qué significa esto? Que no solamente vamos a escucharnos, no solamente vamos a hacer como nos vamos a sentar todo un día a trabajar, sino tiene que salir un producto porque sin producto no estaríamos hablando que se están haciendo políticas desde los grupos. Esto quiere decir si escuchemos pero originemos un producto público, una herramienta pública que nos permita generar cambios sociales y cambios culturales. Muy bien, me voy a acercar al chat para ver si hay algún tipo de pregunta. De momento creo que no, están pasando lista pero de todos modos les invito a que levanten la mano o coloquen previamente sus preguntas y en algún momento pues las empezaremos a responder, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos que estamos utilizando para operativizar esta estrategia? Estamos ocupando tres líneas de trabajo. La línea uno que es el trabajo con los gobiernos locales, ahorita les voy a explicar cómo funciona. La línea dos que es el trabajo con los grupos históricamente discriminados, siendo las dos experiencias que más han resaltado, la de pueblos y comunidades indígenas y la de personas y comunidades afromexicanas y afrodescendientes y por último, la línea que acaba de nacer hace una quincena, hace tres semanas, es la de acompañamiento de comunidades educativas. De esa no voy a contar tanto porque apenas la estamos operativizando pero a grandes rasgos les contamos que estamos empezando a generar un proyecto piloto para acompañar una escuela particular aquí en Ciudad de México y más que decirle escuela, no discriminen sus escuelas, estas cosas, nos vamos a apoyar mutuamente. Nosotras vamos a dar herramientas al espacio educativo y la escuela nos va a dar justamente insumos para que la política pública refleje claramente lo que está pasando en las aulas. En este sentido, más que vernos asimétricamente, es un trabajo de colaboración y de acompañamiento, parte de la filosofía que estamos tratando de instituir. ¿Qué es la primera línea? Bueno, la primera línea es hacerles saber y se los digo también abiertamente a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que CONAPLE tiene el interés de trabajar con todas las personas que levanten la mano. Eso quiere decir que CONAPLE tiene el interés de ir a estados, a municipios, a generar una agenda pública, pero aquí lo que nos interesa no solamente es firmar convenios o aparecer en la foto institucional. Lo que nos interesa es tener una agenda de trabajo muy clara, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a generar tantas acciones educativas, vamos a hacer tal trabajo de colaboración, pero no como CONAPLE como el mandante, sino como CONAPLE que acompaña al poder local a generar una ruta de atención. En este sentido, les puedo contar que parte de lo que estamos ahorita generando es en lugar de decirles, ustedes estarán obligados a crear una instancia antidiscriminatoria, estamos leyendo más bien, por ejemplo, los planes de desarrollo municipal y vemos qué líneas de operación son similares a las líneas de operación de CONAPLE y con base en eso empatamos y cuando tenemos interlocución lo que buscamos es hacer un llamado de más que buscar generarte más trabajo porque no cumplimos mutuamente con tus acciones y compromisos que colocaste en tu plan municipal de desarrollo. Esto quiere decir que, por ejemplo, Joaquín, que es de un municipio en Puebla, no le estoy diciendo tú, Joaquín, estás obligado a generar más acciones antidiscriminatorias. No, simplemente le digo oye, Joaquín, pues fíjate que me fijé en tu plan municipal y dice que vas a hacer una acción de acompañamiento en contra del adultocentrismo de niñas, niños y adolescentes en las comunidades educativas. ¿Por qué no lo hacemos en conjunto? Así generamos herramientas, generamos recursos y generamos insumos que nos permitan colaborar y tener un impacto mayor en diferentes espacios. Esa es la lógica de esta primera línea, tener una colaboración a partir del conocimiento de lo que ya existe, de la necesidad ya evidente que los espacios locales han colocado. En este sentido, me voy a ir muy rápido en esta parte, pero ¿qué tipo de acompañamientos pueden recibir de CONAPRED? Estos que voy a decir a continuación. Por un lado, orientación y atención a situaciones de discriminación donde estén involucradas autoridades federales en el ámbito estatal y municipal. Por ejemplo, si sucede un acto de discriminación donde una de las personas involucradas es un agente federal, ahí CONAPRED puede apoyar y puede acompañar, pero también puede apoyar en algo que es muy interesante, a instalar el modelo de atención y procesamiento de quejas en las dependencias que quieran iniciar sus propios espacios de defensoría. Supongamos que alguien aquí nos dice, pues fíjate que en mi espacio tenemos una partida chiquitita, pero nos va a alcanzar para empezar a recibir denuncias, quejas, pero ahora nos quedamos así porque no sabemos cómo procesarlas, cómo generarlas, ¿no? CONAPRED dentro de lo que estamos haciendo es si ustedes tienen esta oportunidad CONAPRED puede compartirles y darles asesoría técnica para cómo lo estamos haciendo aquí, ustedes puedan apropiarse de las herramientas y operativizarlas con el espacio, con la limitación, con el presupuesto, con el alcance que tienen en sus diferentes espacios. Otra de ellas son las opiniones legislativas, este es un servicio que siempre ha existido, pero especialmente pensamos que es muy importante hoy en día, supongamos que ustedes están teniendo una iniciativa de ley municipal o estatal inclusive, que implica grupos históricamente discriminados, pero tienen duda, por ejemplo, alguna vez me tocó revisar alguna que decía, oye, estamos trabajando una ley local sobre acompañamiento de niñeces autistas, ¿le pueden dar un vistazo? Y le dimos un vistazo y toda la ley estaba llena de elementos discriminatorios, patologizantes, excluyentes, adultocéntricos, entonces más que decirle, no, qué horrible trabajo, vuélvete a la escuela y estudia de nuevo todos los temas, pues encontramos esto y estos son los espacios de oportunidad, y creo que es un punto importante de alcance que estamos teniendo como consejo, que es no generar una ruta o una visión vertical, sino acompañarnos, tratar de decir a las contrapartes que estamos aprendiendo de igualdad y no discriminación, y que sí, es una obligación, pero la obligación sin herramientas se queda en el vacío, finalmente. También desde Conaplet, con nuestro centro de documentación, podemos generar bibliografías especializadas en caso de que ustedes estén construyendo estudios, políticas públicas, o documentando algún tipo de hecho y suceso, es importante decir que nuestro centro de documentación es el más importante de la región en materia de igualdad y no discriminación, es una biblioteca pequeña, pero para hacer el tema de igualdad y no discriminación es gigantesca. También la asesoría en implementación del enfoque antidiscriminatorio en sus políticas públicas locales, actualmente estamos haciendo una guía de acción pública de cómo generar políticas municipales de igualdad y no discriminación, yo espero que a finales del año la podamos compartir. Acompañamiento en institucionalización local, y aquí lo que les decía, si ustedes tienen la oportunidad de generar un consejo local, bienvenido, pero si no, operemos con lo que existe, operemos con la política que ya está en funcionamiento, que ya está en operación, y tratemos de que esta política llegue y alcance a los grupos históricamente discriminados. Acesoría y acompañamiento en materia de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, publicaciones en materia de igualdad y no discriminación, ahí nos quedan muy poquitas, teníamos todavía un acervo muy grande, pero todavía si nos piden, ahí tenemos algunas en bodega. Y finalmente, pues también todo el acompañamiento educativo, de facilitación con 18 cursos en línea este año y pasaremos a 24 a inicios de 2024. Incluirán el tema de mujeres, personas indígenas, vamos a renovar nuestro curso más importante que es el ABC de la igualdad y la no discriminación, el de claves para la atención pública y vamos a generar una inclusión laboral que seguramente también va a ser de su interés. También, si ustedes nos buscan, tenemos una oferta educativa presencial de acompañamiento, de refuerzo, de generación de habilidades que complementa la introducción de los cursos en línea. Y por último, pues los cursos para responsables de áreas de comunicación social en materia de comunicación sin discriminación, lenguaje incluyente, narrativas incluyentes y representación sociocultural. ¿Vale? Entonces, si cualquiera de ustedes nos dice, oye con Apple, pues yo sí quiero entrarle con ustedes, al final de esta presentación van a venir mis datos y yo lo puedo canalizar al área que corresponde para generar agendas en común en lo que queda del año o iniciando 2024. Lo que nos interesa es tener mayor impacto local. Y por último, pues el desarrollo de jornadas culturales en diferentes espacios que será como lo que les contaré en esta segunda línea de acción. En esta segunda línea de acción buscamos impulsar e impactar en diferentes personas históricamente discriminadas. ¿Vale? Aquí, pues vuelven en contra del país y actualmente hemos impactado las entidades que están en verde y todavía tenemos pendientes en lo que queda del resto del año tener acciones comunitarias territoriales en los estados que están subrayados de color amarillo. Esperamos que pues alguna otra iniciativa local nos invite y tengamos un trabajo de impulso entre lo federal y lo local porque al final del día pues podemos generar colaboraciones extensas y muy fuertes. En esta segunda línea estamos teniendo trabajos en el marco del plan de justicia virarica, ODAN, AUDAN, Mexicanero y Nayeri además de la agenda afro que ya les acabo de mencionar hace unos momentos. Parte del trabajo territorial lo han llevado mis compañeras y compañeros educadores que tienen además de una labor como dice el nombre educativa tiene una labor de coordinación traslado logística pero fíjense aquí lo importante que me parece de la estrategia territorial la importancia de facilitar y cofacilitar con las personas. Por ejemplo, cuando tuvimos hace poco las escuelas para mujeres indígenas Nayere, Virarica, AUDAN, ODAN y Mexicanera lo fácil sería que con APLE así con sus grandes facilitadores que son hiper buenos y si lo son fueran a dar la impartición del curso pero no, no hicimos eso. Primero tuvimos una conversación con intérpretes con promotores culturales de la región y cofacilitamos. Eso quiere decir que sí, con APLE fue a dar la facilitación pero en compañía de personas que hablaban la lengua materna de las mujeres. Esto es importantísimo porque en lugar de pensar solamente en una lógica racional de mi necesidad estamos pensando en una lógica de las necesidades comunitarias y las necesidades culturales que pueden tener diferentes personas. Además de esto pues hay una sistematización una metodología educativa que permite llevar los contenidos de manera crítica desde las voces de las personas y un encuadre desde las voces de las comunidades. Entonces aquí hay algunas cuestiones que nos han demostrado la facilitación en campo y sobre todo la facilitación con grupos históricamente discriminados. La primera de ellas tiene que ver con cuestionarnos todo el tiempo la reproducción de la desigualdad de la violencia también hacernos preguntas todo el tiempo ahorita van a ver los ejemplos y es como yo voy con una idea y termino teniendo otra flexibilidad y creatividad para adaptarnos a los cambios reconocimiento de las diferentes formas de participación porque lo mejor para mí participar es que alguien levante la mano y abre mil horas como lo que pasa en los foros ¿no? de esta persona ya cae porque nada más está contando una anécdota hay veces que la participación se da en silencio pero a través de dejar el testimonio escrito o con una cartografía participante o haciendo un dibujo ustedes cuando vean un poquito de los contenidos que traje ahorita muchas de las mujeres que tradicionalmente no son participativas en un sentido oral son hiper participativas en un círculo de confianza de cuidados y a través de otras herramientas otro punto importante es la perspectiva horizontal esto significa que sí con la plena es una autoridad pero no como autoridad somos más o mejores que las personas que estamos acompañando y finalmente la construcción de un espacio seguro que es la relación de crear un espacio de confianza un espacio de cuidado que espero me dé tiempo de llegar a ese punto aquí voy rapidísimo con algunas de las experiencias de todos modos en la parte final iré rescatando algunas de estas visiones esta es una de las fotos de las escuelas de las mujeres indígenas y fíjense ellas solas estaban organizando y llegó un punto en el que le dijeron a la facilitadora pues está chido lo que dices pero acá ya nos organizamos acá ya empezamos el mapeo aquí ya empezamos a distribuirnos las vocerías aquí por ejemplo encuentran a uno de los hombres y él muy cuidadoso respetó el espacio de las mujeres donde ellas tenían la decisión donde ellas tenían la autoridad y pues es importante porque al final del día lo que nos importa es potenciar las habilidades los conocimientos y la autoconfianza de los grupos históricamente discriminados esto es romper el asistencialismo clásico de la política pública generar confianza en los grupos históricamente discriminados para que operen y actúen en conformidad a sus necesidades y sus derechos humanos pero fíjense lo que nos pasó cuando nosotras diseñamos la escuela para mujeres no se nos ocurrió hasta ya casi casi a días de que pensara que las mujeres tienen hijos ajá hijos e hijas imagínense así uno se queda no pues sí no como no lo pensaron y muchas de las mujeres que iban a la escuela fueron con sus hijos e hijas entonces cuando supimos que iban a ir muchos niños y niñas fue hay que hacer actividades para niños y niñas ¿no? y uno dice pues ¿por qué me va a tocar a mí como institución? mi operación es con las mujeres mi objetivo dice las mujeres ajá pero si también haces una acción para niñas y niños las mujeres dejan sus actividades de cuidado y se pueden dedicar exclusivamente a su formación y eso fue lo que vimos al momento que mis compañeros facilitadores hicieron también acciones para las niñezes las mujeres se pudieron concentrar en la acción pública se pudieron concentrar en el mapeo y en el diagnóstico y pudieron trabajar y al mismo tiempo los facilitadores de CONAPLED pudieron diagnosticar los derechos de las niñezes indígenas que déjenme decirles que es otro mundo es un mundo muy particular es un mundo que tenemos muy estigmatizado que siempre llegamos como a los lugares comunes de no es que espanto venden a las niñas y las casas muy chiquititas y sí sí pasa desde luego que sucede pero algo que nos hemos dado al encontrarnos con las comunidades y los pueblos indígenas es que también hemos aprendido a reconocer las formas de discriminación normalizada de los entornos urbanos de los entornos mestizos y de los entornos de los que provenimos los facilitadores y los funcionarios públicos que hemos acompañado a las causas entonces ha sido un trabajo hermoso en el sentido de confrontarnos de reconocer que también nosotros hacemos cosas y no las hemos nombrado aquí es otra foto muy rápida en Veracruz ustedes van a decir pues que están haciendo como ahí a la mitad de la palapa de una cancha dialogando entre funcionarios y aquí por ejemplo fíjense aquí están nuestras autoridades hablando con las autoridades del municipio de Omeal que en Veracruz y al mismo tiempo otra parte del equipo íbamos a trabajar con la comunidad porque se hizo así como llamado comunitario de van a venir de Ciudad de México venga todo mundo ¿no? y cuando llegamos las personas facilitadoras teníamos lidiares que solamente íbamos a trabajar con las autoridades ahí como una como autoridad podemos decir no pues no me toca ahorita que ahí se esperen las personas ¿no? en lo que hablamos los grandes los señores ¿no? pero más bien la actitud que estamos tomando como personas funcionarias públicas desde direcciones de áreas hasta enlaces es si hay una necesidad local se tiene entonces dijimos a ver qué traemos hojas, papel, colores, paliacates y en ese momento una parte del grupo fue facilitada por mi compañera Gina con las personas adultas donde se habló de memoria histórica del pueblo afro y a mí me tocó trabajar con niñeces afros ¿no? entonces llega a ser muy interesante porque deja de ser solamente lo que viene en la agenda y se convierte en un trabajo coordinado y adaptado a lo que la circunstancia local se presta otra experiencia reciente es en Solidaridad Quintana Roo ahí por ejemplo hubieron espacios de educación de talleres que habían muy poquitas personas y uno dice ¿pues qué? ¿vamos a dar taller con poquitas personas? sí vamos a dar taller con poquitas personas porque serán dos, tres, cuatro vidas las que se van a cambiar y a lo mejor no sean las treinta o las cuarenta o las cincuenta con un foro con una conferencia pero siempre los talleres cuando son tan pequeñitos nos permiten acercarnos a las vidas de las personas y esa es la filosofía que estamos trayendo si son tres personas o si son cincuenta o toda la comunidad como en la foto anterior el punto que tiene que hacer con la PrEP es adaptarse y ser creativo para responder a las necesidades locales y este es uno de los que más me genera orgullo personal se hizo el primero de julio hace unos días en Tepic, Nayarit la mayoría de las personas que ven ahí son maestras y maestros indígenas muchos de ellos trabajan en la zona serrana muchas de ellas y ellos viven diferentes formas de discriminación pero ahí aprendí algo que en Territorios para la Igualdad se está convirtiendo en nuestro corazón no importa las grandes situaciones de discriminación que enfrentan las personas sino hablamos también de las resistencias de todo lo que están haciendo los colectivos históricamente discriminados y eso es central porque si solamente vemos a las personas discriminadas como víctimas de un sistema de la discriminación de la exclusión no estamos viendo las resistencias que están haciendo no estamos viendo que muchas de ellas caminan kilómetros para ir a enseñar contenidos no estamos escuchando sus testimonios de cómo están cambiando las vidas de las niñeces entonces pasamos de una retórica de hay pobre gente con la que tenemos que trabajar son colaboradores de los que puedo aprender como funcionario de ciudad de los que puedo generar acciones de cambio cultural escuchando y sistematizando todo lo que han hecho para poder confrontar la discriminación los productos de este encuentro yo espero que estén en los próximos meses pero van a ser hermosísimos porque van a ser las voces directas de las discriminaciones y resistencias que han hecho muchas de ellas y ellos en espacios comunitarios de total discriminación estructural histórica y ya para ir cerrando pues también estamos trabajando en Apisaco con actividades educativas en diferentes temas y fíjense aquí que viene más tarde también en la presentación en Apisaco es un punto de trayectoria migrante algo que hemos aprendido con territorios para la igualdad es sí nos tenemos que concentrar que está en la agenda que nos llama pero si solamente nos concentramos por ejemplo aquí en Apisaco en la agenda migratoria perdemos de vista las necesidades de la comunidad en extensión eso quiere decir que en Apisaco más que decir solamente vamos a trabajar en la agenda migratoria dijimos ¿por qué no escuchamos lo que requiere el resto de la comunidad? y nos dimos cuenta que además de la agenda migratoria había temas de diversidad sexual habían temas sobre acoso escolar habían temas sobre intergeneracionalidad entonces uno no deja de cumplir sino que abre el panorama a ver lo que la comunidad también percibe como una extrañeza en la agenda discriminatoria en este sentido voy a abrir rápidamente el chat para ver si hay algún otro tipo de comentario o perspectiva nos preguntan Emanuel principalmente ¿cuál es el criterio que tienen para elegir las escuelas para trabajar con ellas? ah muy bien justamente lo que estamos haciendo es que hay dos rutas por un lado uno de los criterios es que los inviten por ejemplo aquí que alguien nos invite a sus respectivos estados y generemos una agenda muy clara de compromisos y una segunda ruta como por ejemplo con las escuelas de las mujeres indígenas fue una acción proactiva eso quiere decir que a partir de los compromisos del programa nacional de igualdad y no discriminación del plan de justicia de los cuatro pueblos creamos una escuela específicamente que fue una escuela itinerante una escuela que duró unos días pero al final del día es una de las primeras aproximaciones del Estado mexicano a un problema que pocas veces evidencia que son los derechos de las mujeres indígenas y no en una cabeza de comunidad sino como ustedes vieron directamente nos fuimos hasta sus comunidades no fue como de ay que vengan acá a Ciudad de México y ya después a ver si veo si llego no directamente fue ir por territorio ir por terracería ir directamente a comunidad porque es un cambio de filosofía no solamente es llamarlos a la cabeza municipal sino acercarnos directamente a lo que están viviendo en cada uno de sus espacios si quieres atendemos una pregunta muy puntual de Carlos que nos dice ¿qué opinas de las marcas de moda que están agregando niñas niños y adolescentes en sus pasarelas y campañas? ¿crees que están metiéndose con alguno de sus derechos? Yo lo que creo es que algo que también estamos aquí dialogando mucho en el consejo tiene que ver con la relación con los DESCA por ejemplo los derechos económicos sociales y culturales y ambientales y la forma en la que hay muchas veces en las que se apropian diferentes agentes diferentes actores sociales de las causas de los movimientos de los motivos de lucha de diferentes colectivos entonces más que llamar a una censura de no a las pasarelas o no a tales contenidos creo que sí tenemos que hacer una reflexión pública muy interesante de cómo respetamos las voces directas de los colectivos históricamente discriminadas sus causas y movilizaciones porque también es algo que pasa mucho por ejemplo ahorita en junio que acaba de pasar el orgullo medio mundo hablando de orgullo medio mundo hablando del arcoiris pero muy pocas personas hablaron de discriminación en salud por ejemplo muy pocas hablaron de acoso escolar por motivos de identidad sexual en las escuelas entonces sí tenemos que hablar de todo o sea no solamente de lo bonito también tenemos que hablar de los problemas porque finalmente es una cuestión de generar políticas inclusivas y en derechos humanos ahí nada más rapidísimo querido Emanuel es justo el tema de un debate cultural ¿verdad? de decir si hay marcas que a lo mejor sus motivaciones las prejuzgamos aunque evidentemente pueden ser contrarias a una narrativa de derechos humanos ganamos más si lo debatimos y probablemente transformemos que estén visibles en un sector como este niñas, niños y adolescentes pero desde una narrativa que justo garantice sus derechos y que aporte a la agenda creo que un poco más que confrontarnos es no tener miedo al conflicto cultural y buscar transformar para que en todos los espacios estemos armonizados un poco creo que es ese tema ¿verdad? Sí, concordamos por ejemplo en nuestros modelos educativos nosotros vemos el conflicto como algo positivo porque entendemos que el conflicto nos va a abrir un panorama sobre aquellos debates aquellas situaciones aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo pero que pueden tener una relación de las causas y consecuencias estructurales de exclusión entonces más que decir no entremos en conflicto veamos que cómo está el conflicto y tratemos de entrar en una dinámica de mediación de transformación de ecuanimidad entre las partes para poder generar cambios que partan desde esta confrontación muchas veces de origen cultural y hacia allá vamos que tiene que ver con justamente lo que hemos aprendido con territorios para la igualdad y aquí pues me la voy a pasar hablando de ejemplos muy sencillitos pero al mismo tiempo que me parece que generan un cambio en términos de gestión pública interesante primer punto lo que hemos aprendido con territorios para la igualdad es que hay diferentes formas de entender y racionalizar los problemas eso quiere decir que para mí en la ciudad un problema mayor puede ser la violencia en contra de las mujeres indígenas pero ya escuchándolas directamente en las escuelas uno de los problemas más relevantes tiene que ver con su economía con su autosustento con su forma de percibir la autonomía al momento de tener ciertos ingresos entonces ahí quizá yo tengo a la mano datos de Inegi tengo datos de de la nariz dos mil veintidós quizá tengo datos de política pública pero no tengo su voz y lo que uno gana escuchando directamente las necesidades de los grupos es que cambia mucho el panorama de atención porque ya deja de ser la preocupación que yo creía o que el dato merecía sino es una preocupación que además se somete a un juicio de los propios grupos un segundo punto que me parece que hemos aprendido en estos meses es que todo tiene un motivo entender la organización y los motivos de vivir en comunidad por ejemplo muchas veces aquí hablábamos y trabajamos de poblaciones afrodescendientes y afromexicanas pero pocas veces al menos yo como persona que no soy afro entendía que la forma de organización de los pueblos afros es similar a la que tienen los pueblos indígenas pero no es igual porque tienen diferentes dinámicas y tienen diferentes conceptos culturales y diferentes bagajes entonces si yo quiero construir una política pública antirracista pues puedo ponerlas en el mismo paraguas pero no puedo poner en la misma bolsa porque de ese modo estaré aunque no lo quiera teniendo una acción racista porque concebir personas indígenas y afromexicanas en la misma bolsa es no entender la diferencia cultural que persiste y pervive en ambas agendas ahí también hemos aprendido a dudar mucho de nuestros propios alcances de lo propio y de lo extraño como entender que nadie está completo en un sentido de todo el mundo estamos aprendiendo todo el mundo tenemos algo que dejar todo el mundo por ejemplo en alguno de los municipios nos sucedía de es que yo no sé nada de derechos humanos cómo voy a operar estos temas ah pues para eso estamos para acompañar una nivelación y cuando ya lleguemos a un punto pues ahí sí podemos demandar un cumplimiento más actual más fuerte más decidido pero mientras necesitas herramientas porque cómo vas a ir allá afuera a promover no el acoso escolar en las escuelas si no tienes las bases sobre principios de interés superior de la niñez si no tienes herramientas de cuidado en la escuela entre otro tipo de asuntos también hemos aprendido derrimando mucho de las narrativas que nos cargaban que muchos de los colectivos históricamente discriminados hacen un montón de cosas para dignificar su propia existencia pero también se equivocan y es muy válido entender eso porque no podemos romantizar algo que nos pasa mucho por ejemplo en la agenda de discapacidad y neurodiversidades es que viene esta cuestión de la romantización de si pudo una persona con discapacidad ¿por qué no vas a poder tú? pues ahí está el punto en términos de política pública estamos romantizando no estamos tomando en cuenta la dignidad de la persona y no estamos entendiendo que también se van a equivocar y también van a ser cosas desagradables y también los colectivos históricamente discriminados pueden discriminar a otros pero en ese sentido hay que generar sinergias y hay que generar espacios de compartir todas las culturas tienen una opinión tienen contradicciones pues todas están aprendiendo ya lo que alguna vez mis compañeras y compañeros que hacían visitas también de campo en territorio se fueron encontrando las situaciones muy particulares de posible exclusión que se generaba por diferentes agendas por ejemplo ahorita un debate que tenemos muy en el equipo es las comunidades indígenas resisten al racismo de una manera enorme pero a lo mejor en la agenda de diversidad sexual les falta a lo mejor hay que escuchar un poco más hay que desarrollar más contenidos y pues es un aprender de ambos lados finalmente hay posiciones que nacen del desconocimiento pero se puede transformar la situación necesitamos autocrítica y esto va mucho para personas que trabajamos en las instituciones de la función pública de todos los niveles de todos los sectores ¿cómo le hacemos para que nuestro trabajo no esté en un juicio de pues nada de lo que hacemos no sirve no quiero decir todo lo que hacemos tiene una utilidad tiene un impacto pero también tenemos que hacer un esfuerzo por concebir cómo ese impacto toca o no a las vidas reales de las personas por ejemplo yo puedo decir vamos a hacer un curso en línea de tres meses para entidades municipales pero ¿cómo impacta eso a la gente? entonces tengo que aprender a responder no solamente resultado sino también responder los posibles impactos que va a tener mi acción las personas no son objetos o medios de estudio sino colaboradoras colaboradores y esto me parece que se los decían en las sesiones anteriores sobre la importancia de dejar de hablar de objetos de estudio de objetos de la política pública y entender que estas personas pueden participar de una manera muy notable en todo el ciclo de la política pública que es también algo muy interesante cuidado con la autoexclusión y con la autoglorificación en todos los sentidos ni yo voy a decir que mi cultura es mejor ni la otra es peor sino pues creo que ambas cuestiones se tienen que empezar a dialogar no hay un destino de ninguna cultura que sea cerrado esto quiere decir que yo no voy a terminar mi informe de sistematización en las escuelas de las mujeres indígenas diciendo pobres mujeres indígenas necesitan cambiar su vida de raíz no ahí justamente sería una aproximación racista lo que puedo decir es con base en lo que encontramos tenemos estas posibles recomendaciones estas posibles rutas de acción porque al final uno es un interlocutor con las poblaciones no el único sabiente de lo que está sucediendo o lo que está viviendo directamente en comunidad la regla de los complementos culturales ¿qué hacen las otras culturas que nos impactan o que nos forman a uno? yo por ejemplo desde el encuentro del primero de julio como educador popular como educador universitario me di cuenta que es ultra necesario que yo le diga a las personas que estoy acompañando lo que están haciendo mis contrapartes en los espacios rurales si yo no lo digo si yo no lo hablo si yo no lo visibilizo me estoy ensalzando a mí como académico con doctorado pero no estoy dándole una real visibilidad a lo que están haciendo personas que en el día a día están haciendo quizá mucho más que lo que yo puedo estar haciendo en mi respectivo espacio no todas las personas de una cultura son de la misma forma parecería algo de muy sentido común pero no no son iguales las personas de la misma comunidad virarica no son iguales las personas de la diversidad sexual en solidaridad Quintana Roo no son iguales las personas que vamos a conocer migrantes en Apisaco Slascar cada una de ellas tienen un origen y un destino muy diferente y por último para acabar este apartado e irnos a la parte final para que ahora sí podamos dialogar todas y todos la importancia de hay cosas que podemos saber y hay otras que no o sea yo cuando voy a territorio voy a enterarme de un montón de cosas de sus necesidades pero otras no no puedo aprender todo en el tiempo pequeño que tenemos de impacto territorial pero lo que puede impactar va a ser de gran cambio y de gran naturaleza por ejemplo en el evento de Tepic uno podría decir ah pues me voy a ir a comer a mi rinconcito y me quedo pero qué pasa si cómo con el profesor con el que tuve el taller hace rato hace un momento ahí adentro es a lo mejor me entero de cosas que no me dijo en el taller pero que sí me va a dar una naturaleza mucho más real y mucho más completa de cómo están viviendo la discriminación y me complementan todo lo que yo puedo operar públicamente para acabar me gustaría compartirles 25 ideas muy básicas pero en un tiempo muy fuertes sobre cómo Territorios para la Igualdad nos está cambiando en términos de gestión pública desde CONAPRED y sobre todo en términos de algo que estamos llamando cuidado colectivo esto significa que CONAPRED sí es una institución que debe de cumplir su mandato de ley pero también a partir de su mandato de ley puede generar una ética de cuidado internamente pero también con las personas que trabajan las próximas 25 ideas son ideas fuerza que espero que puedan ustedes de alguna forma instaurar para apropiarse generar en sus respectivos espacios primera representen visualmente todas las identidades es todavía bien extraño ver contenidos en redes sociales institucionales que parece que todo mundo es blanco o todo mundo es de cierta ciudad o todo mundo es de cierto entorno casi no hay personas afromexicanas indígenas o están estereotipadas consejo representemos visualmente la diversidad segundo consejo busquen intérpretes y respeto por las lenguas aquí por ejemplo esta lengua de señas mexicana que la utilizamos cada vez más en todos los espacios pero lo que me decían mis compañeras y compañeros que fueron a las escuelas de mujeres indígenas es que la vivencia de tener un intérprete de lengua indígena cofacilitando el taller modificó trascendentalmente todo en el caso de por ejemplo de Jalisco el 90% de la sesión se hizo en Virarica por ejemplo para que entendamos un poco la dimensión solamente el 10% de la sesión fue en español ese sentido de cómo las personas pueden hablar desde sus propias realidades cambia mucho el sentido y la forma en la que trabajamos en el servicio público adaptación de los contenidos yo por ejemplo una técnica le llamé el invierno crudo y las verduras y entonces me comentaban mis compañeros también de origen indígena pues es que el invierno en las comunidades indígenas no es como te lo imaginas tú yo cuando hice la técnica me imaginaba ir a nieve y todo y pues en México tampoco hay nieve entonces me decían porque en lugar de hablar de invierno no hablas de la temporada de sequía que si es una realidad muy cotidiana de los pueblos entonces adaptar los contenidos cambia muchísimo en la forma de apropiarlos porque va con el cuarto punto deja de ser vertical como les comentó Joaquín yo podría tener todas las credenciales del mundo pero esas credenciales no van a impactar en nada en las realidades de los pueblos en las realidades de las comunidades que están allá afuera luchando por un montón de situaciones muchas de ellas están en una situación de violencia muy densa en situaciones de discriminación y exclusión estructural y entonces más que decir Vidal con maestrías y doctorado va a hacer tal cosa es Vidal con sus herramientas puede acompañar cierto proceso cierto espacio cierta ruta pero no va a ser la única voz cantante cuidado de la comunicación entre nuestras culturas por ejemplo cuando trabajamos con personas afromexicanas uno que no es afromexicano dice híjole mira su pelo qué hermoso pelo tiene la tentación de acercarse a la persona afromexicana y decirle oye te puedo tocar tu cabello y eso en términos de respeto intercultural es muy irrespetuoso porque es como decir tú estas expensas mías no voy a respetar tus orígenes y tus necesidades culturales en relación a estos códigos y mensajes interculturales sexto sexto punto lo que es importante para mí desde Ciudad de México no necesariamente va a ser importante para las personas en los diferentes territorios cada necesidad va a tener una forma diferente de atesorar lo que se considera hermoso importante o valioso séptimo punto cuida mucho las formas en las que expresas tus preocupaciones sobre los problemas que tiene la comunidad porque tú solamente vas a estar un día dos días o si nos va bien unas horas pero las comunidades se van a quedar con sus problemas las comunidades se van a quedar con sus dudas con las estrategias que tienen para resolverlas entonces sí es muy importante en este diálogo quizá decir bueno a mí me parece que estas cuestiones de derechos pero lo peor que podría hacer uno es es que la convención tal dice que lo que están haciendo es espantoso ajá y te vas a quedar para hacer el acompañamiento por meses vas a hacer un proyecto ahí o solamente vas a hablar desde tu conocimiento de experto o experta y esto se relaciona con el octavo punto ser receptiva y abiertos a la posibilidad de aprender cosas nuevas y eso implica que hay cosas nuevas que uno va a aprender más allá del conocimiento científico y académico va a aprender sobre cuestiones de organización local organización comunitaria de diferentes situaciones que se van prestando y ahí también viene con el punto número nueve conceder todos los esfuerzos locales ajá todos los esfuerzos locales están haciendo algo para cambiar también me molesta mucho cuando alguien por ejemplo en estos foros dice híjole en mi municipio estamos haciendo esta acción chiquitita y alguien después dice no esta acción chiquitita ¿para qué va a servir? va a servir porque está generando cambios está generando diferentes formas de posicionar un programa un problema público entonces en este sentido tenemos que considerar muy valiosos lo que se está haciendo en cada espacio local décimo punto en la medida de lo posible enriquezcan sus equipos con personas representantes de los grupos históricamente discriminados no es lo mismo que una funcionaria indígena hable con otros colegas indígenas o que una funcionaria afro hable con otras personas afro a que alguien como yo un niño zombie ande hablando con colectivos históricamente discriminados es importante la pertinencia cultural es importante las voces en primera persona porque yo Vidal a lo mejor desde mis identidades de género sexuales y de neurodivergencia ah pues puedo hablar con mis pares mejor pero tengo de tener cuidado de no caer en prácticas racistas cuando no estoy tocando la agenda que me corresponde subjetivamente once considera todas las voces existentes tome en cuenta que no es lo mismo trabajar con hombres en un sector urbano a hombres en una comunidad indígena y no subestime las experiencias ajenas esto es algo que pasa muchísimo andamos como con la creencia de yo sé más yo pude más yo tengo un montón de conocimientos y no reconocemos los dolores de las personas no proponemos acciones que se sitúen en sus problemas cotidianos en este sentido ya para ir cerrando esta exposición y escucharnos me gustaría decirles la importancia que pues para territorios para la igualdad tiene la calidad de las acciones no la cantidad por ejemplo podría decirse que las mil doscientas y cacho personas que hemos impactado territorialmente son pocas pero territorios para la igualdad está para generar procesos de acompañamiento si yo quiero procesos de gran impacto para eso tengo conéctate que es nuestra plataforma en línea que al mes impacta quince mil dieciocho mil este mes veinte mil personas al mes entonces tengamos esta relación hay acciones que son para acompañar en chiquito y acciones grandilocuentes que pueden tocar a todo el mundo dieciséis puede ser muy fuerte pero es algo que nos ha pasado mucho cuando hablamos de reflexionar sobre el papel de lo comunitario que es no vamos a comunidad nada más para sacarnos una foto vamos a comunidad para acompañar las causas y vamos a aprender un montón pero por lo mismo tenemos que también reforzar este sentido del servicio público distinto y diecisiete el dato explica el problema lo que les decía hace unos momentos yo cuando estaba haciendo algún diagnóstico para alguna de las salidas de campo pues me agarré de la nariz me agarré de todo el dato y después le pregunté a mis compañeros ¿cómo les funcionó mi diagnóstico? y dijeron pues chido pero todo lo que decía ahí no lo encontramos allá entonces hay una correlación que no siempre es real entre el dato duro y entre el dato fáctico porque ojo aquí ninguno de los dos es falso el punto es que la localidad va a tener una diferente forma de interpretar esa vivencia porque ningún esfuerzo es pequeño todos los esfuerzos generan cambios hubo un acto muy pequeñito que es el punto diecinueve que me parece que eso que va a cambiar algo pero en uno de los viajes justamente en Veracruz cuando les decía que estaba toda la comunidad reunida se sirvió comida colectiva hubo pozole hubo platillos comunitarios y entonces lo ideal al menos la tradición es que nosotros nos sentáramos y esperáramos que nos sirviera ¿no? sin embargo una de las compañeras dijo ¿por qué no cambiamos esa lógica? ¿por qué nosotros como funcionarios no le servimos a la comunidad? entonces empezamos a hacer eso y en algún momento una de las mujeres afro más grandes nos dijo híjole qué pena ustedes que vienen desde Ciudad de México nos están sirviendo a nosotros debería de ser al revés y mi compañera le respondió no porque ahorita nosotras estamos siendo recibidas por ustedes y estamos aprendiendo de ustedes y la señora grande afro le contestó tiene razón así le voy a decir cuando vengan de otros lugares que están aprendiendo de nuestra comunidad ese es un cambio cultural muy particular es pequeñito quizás es una anécdota muy chiquita pero al final generamos una tensión en el servicio público que cambia la lógica donde los funcionarios dejamos de ser reyes y reinas y pasamos a ser colaboradores de campo que se acerca al punto número 20 para ir cerrando no buscar lo punitivo brinda herramientas por ejemplo en los municipios que nos hemos acercado o que nos han abierto las puertas más que decir tú no estás cumpliendo con el derecho a la igualdad no hay discriminaciones toma tenemos estas herramientas desde el consejo ayudémonos a que sirvan y ayudémonos a acompañar a los grupos por lo tanto una lógica mucho y muy importante en un sentido territoriales no somos salvadores mesías sino somos escuchantes somos personas que están con otras por lo tanto parte de nuestro trabajo va contra nuestro propio racismo y clasismo pero también con el racismo y clasismo estructural porque sigue sucediendo con muchísima frecuencia se sigue pensando que solamente por ser funcionarios funcionarias tenemos que recibir un trato y tenemos que acabar con esas prácticas racistas y clasistas que están acostumbrándonos a vivir las cosas de una forma y para cerrar las vidas en el territorio sobreviven a pesar de nosotros o con nosotros ellas van a seguir ahí lo que podemos hacer es ser un cambio para ellas o podemos ser un obstáculo para su desarrollo comunitario y trayectoria de vida por lo tanto uno de los aprendizajes de territorios para la igualdad es que hay una forma de ver los derechos solamente desde la lectura de los estándares o desde los derechos vivos que es como las comunidades los pueblos los territorios hacen vivo las lógicas que los estándares dicen y ambas se complementan entonces nada más para cerrar me gustaría compartir el último punto que es el punto que con el que iniciaba desde hace un momento en los escritorios no se hacen los cambios y esto puede sonar muy fuerte pero al mismo tiempo la lógica que estamos teniendo hoy en día en el escritorio hacemos muchas cosas pero todo se tiene que complementar con la vida de las personas con la vida de las colectividades este sería mi mensaje que me gustaría dejar el día de hoy agradezco mucho que me hayan escuchado en esta hora me pasé un poquito pero espero que pues hayan sido como consejos que puedan ser de utilidad y que nos lleven a hablar y a debatir sobre los encuentros culturales que tenemos entre diferentes espacios pues muchas gracias Emanuel por este panorama que es un reto seguramente para ti resumir en una hora menos de una hora el trabajo que nos has descrito yo quisiera empezar a animar a quienes están acá en el salón de Zoom a que pues nos escuchemos que tomen la voz lo que se van animando yo solamente quiero resaltar que lo que nos has descrito dialoga íntimamente con lo que nos toca hacer como secretarías ejecutivas nuestro rol como secretarías ejecutivas después de escucharte creo que se interpela mucho para reflexionar que tanto estamos potenciando como tú lo dices estamos coordinando articulando gestionando que ya lo vimos en las sesiones anteriores pero lo que tú nos vienes a poner sobre la mesa es que tanto transformamos nuestra identidad institucional para no ser solo una autoridad nombrada sino una autoridad que acompaña como tú lo has descrito también la identidad institucional en materia de niñez y adolescencia cobra más relevancia lo que nos has descrito sobre dar voz sobre visibilizar visibilizar porque niñas niños y adolescentes socialmente lo sabemos están todavía en muchos lugares desde un paradigma donde se les niega la ciudadanía por lo tanto la voz por lo tanto la participación y por lo tanto la incidencia también cuando nos dices que en una misma comunidad o en un mismo territorio no todas las personas son iguales aunque nos pareciera porque vivimos desde las categorías y desde una sola realidad es decir transformar eso pero en niñas niños y adolescentes es más relevante porque no para de entrada en las etapas de desarrollo ya ahí nos marca una diferencia y luego cada una de las niñas niños cada uno de los adolescentes y las adolescentes son no son iguales diríamos parafraseándote a ti y el otro tema que me parece nos queda como gran reto es tenemos la perspectiva de derechos de niñez y adolescencia pero amplia ahora ahora yo añadiría tenemos la perspectiva intercultural como tú nos has asomado solamente lo que implica no solo desde la concepción sino desde la implementación y desde desde ser una autoridad que acompaña entonces bueno yo así lo resumo porque me parece que nos queda porque vamos a seguir en diferentes temas si lo estamos abordando desde esta perspectiva en lo que vemos si hay alguna voz que quiera asomarse aquí con nosotros con nosotras nos dicen en el chat de Manuel en algunos casos las comunidades no permiten el acercamiento debido a la violencia como construir un espacio seguro como característica de facilitación y te leo una más para que las podamos sintetizar actualmente que acciones realizan en conjunto con consejo nacional de fomento educativo y la última la naturaleza intercultural de todo contexto social representa una demanda de sentido para todas las instituciones y actores sociales vinculados con la convivencia y social social positiva bueno este es más un comentario que nos dices de lo primero que te leí gracias Joaquín y gracias a todas las personas que han participado sobre la primera pregunta de facilitación y espacios de violencia también es algo que nos hemos enfrentado y algo que es muy importante aunque suene también difícil es entender si parte interior de la comunidad tiene esa necesidad porque a lo mejor yo digo también por ahí me mandaron un chat privado que decía no es que en esta comunidad hay mucha violencia y están pasando cosas muy rudas aquí la pregunta sería ¿hay algún actor que desde adentro ya está haciendo cambios? ¿hay algún actor desde adentro que está haciendo autocrítica? ¿hay algún actor que esté movilizando fuerzas? si la respuesta es sí busca alianza porque justamente ese actor ya tiene una relación cotidiana y comunitaria porque si en cambio a lo mejor dices no es que no hay nadie híjole ahí va a estar difícil porque entonces tú puedes entrar y a lo mejor puedes dar un taller de cultura de paz más de tres horas pero después de ahí ¿cómo vas a darle seguimiento? ¿cómo vas a continuar trabajando? ¿quién se va a quedar ahí para seguir generando estas relaciones de confianza? entonces quizá uno de los puntos trascendentales que nos hemos dado cuenta en territorios por igualdad es tratemos de acompañarnos con los actores locales porque ellos se quedan ahí uno no permanece por ejemplo con APREL como institución pública no tiene delegaciones en los estados entonces somos escasas 200 personas para trabajar toda la agenda nacional de todo el país entonces uno puede decir desde la parte fea híjole con 200 no llego ni a la esquina o puede agarrar la lógica territorial y decir bueno ¿por qué no acompaño las causas locales? genero habilidades genero acompañamiento genero colectividad y nos vamos acompañando y vamos imponiendo esta responsabilidad de cambiar un entorno entonces yo les diría el primer paso para cambiar un entorno donde se lleve mucha violencia y discriminación es generar alianzas entre lo local y entre la responsabilidad pública si estas alianzas no se han creado estaríamos arriesgándonos solamente a generar una acción paliativa pero no de mayor peso y de cambio cultural en los entornos en los que vamos a entrar y nos comentaban que tanto trabajan con CONAPE y ahí nada más me permites yo quiero hacer extensivo que con CONAPRED estamos trabajando también la estrategia nacional de educación inclusiva donde dialoga mucho esto y es una invitación también a que las secretarías ejecutivas se sumen cada vez más a la ruta de educación inclusiva porque justo CONAPE es uno de los ejemplos que tienen el pulso territorial pero hay que nos puedes comentar de esta pregunta sí claro pues sumando lo que estás comentando CONAPE se acaba de sumar estrategia nacional de educación inclusiva y aunque ahorita mismo no tenemos una estrategia directa con CONAPE estamos generando herramientas que estoy seguro que les van a servir hay un par de herramientas una de ellas ya está casi terminada está en el proceso editorial que es el manual de mochilas migrantes este manual es una serie de contenidos tanto teóricos como prácticos para sensibilizar y darle sentido a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas CONAPE trabaja mucho con movilidad entonces aunque este manual esté específicamente diseñada para movilidad internacional también pensamos que las técnicas pueden ser adaptadas por facilitadoras y facilitadores educativos del sistema CONAPE además de esa herramienta para el segundo semestre junto a la OEI estamos proponiendo una caja de herramientas que se llama contrastando las narrativas excluyentes en las aulas y la primera caja de herramientas justamente es antirracista entonces lo que buscamos hacer es generar lo que les decía hace un momento en la presentación más que decir cumple, cumple porque así dice la ley es toma tienes aquí algunas herramientas no son todas las que vas a necesitar pero por algún lado tenemos que comenzar entonces es un poco la respuesta que yo podría dar poco a poco estamos abriendo brecha por todo el mundo que se deje y pues sería como la invitación abierta de invítenos generemos colaboraciones generemos agendas de trabajo ahorita en un momento pues si quieren también les pongo en pantalla tenemos una convocatoria abierta especialmente para Durango Nayarit y Jalisco en el sector salud y sector educativo hace unos días teníamos también una para todo el país pero ya se llenó entonces si hubiéramos llegado antes pues hubiera sido muy propicio este espacio pero vamos a ir subiendo convocatorias abiertas para que cualquier persona interesada en seguirse formando con Apple va a seguir ofreciendo cursos abiertos para que los diferentes espacios se puedan sumar a lo que estamos haciendo perfecto también queremos saludar y agradecer mucho a quienes nos están siguiendo en Facebook Live de la Secretaría Ejecutiva de Cipina Cipina-MX y además de que pues hay felicitaciones Emanuel por lo que nos has compartido también hay algunas preguntas muy concretas me gustaría destacar una que dialoga mucho con lo que nos has expuesto nos preguntan ¿qué opinas sobre las expresiones de apropiación comercial de ritos o ceremonias de origen ancestral que en muchos lugares del país se venden como cultura incluso mezclando épocas y culturas y en donde la niñez y adolescencia es escenografía de ceremonias que dicen tener un origen histórico pero son producto de consumo para turistas creo que un poco ahí nos puedes dar una orientación en sentido de lo que has expuesto si fíjense que se los voy a decir muy sinceramente con mis juicios de personas sesgadas cuando comenzamos a trabajar como con la en el marco del plan de justicia virarica odam odam nayeri y mexicanero una de las mesas de trabajo tenía que ver con esto con la cuestión de el saber ancestral y los espacios sagrados y esa mesa si prellenaba si era gigantesca y yo decía en mis adentros porque esa mesa es la que tiene más gente y la de salud y la de educación son poquitas personas porque esa y ahí después justamente la presidenta me explicaba esa mesa es tan importante para nuestras comunidades porque los sitios sagrados son los sitios que nos dan sentido de cohesión comunitaria entonces en la medida que la cohesión comunitaria se rompa al mismo tiempo se rompen las relaciones cotidianas y comunitarias del resto entonces si el sitio sagrado está mal el resto no va a funcionar por eso Vidal esa mesa es tan importante para nosotras quizá para ti salud educación es más evidente pero para nosotras el lugar de comienzo es nuestro lugar que nos da sentido en este sentido también escuchando a las voces de las los participantes pues hablaba mucho del peligro de los plagios de la folclorización de la usurpación identitaria varias de ellas nos decían cada vez existe más el fenómeno de personas que por ejemplo se presentan a candidaturas diciendo que tienen alguna identidad y a lo mejor no la tienen o que tienen un rol en un espacio municipal o agrario y tampoco la tienen entonces también en las mesas de trabajo del plan de justicia nos hablaron mucho de las usurpaciones de identidades que también es un peligro muy latente que están presentando las comunidades indígenas que tiene que ver con esto que está comentando la compañera o el compañero no sé quién sea pero que tiene que ver muchísimo con la folclorización y con el no reconocimiento de las voces directas de las personas que están en las comunidades Así es y aprovechando en lo que vemos si alguien se anima a escucharle de voz directa de viva voz también creo que es importante reflexionar que cuento Emanuel desde las secretarías ejecutivas el eje central como tú también lo hiciste PRONAINT son los programas de derechos de niñas niños y adolescentes y como nos has mostrado ir al territorio y que del territorio también dialogue del territorio hacia el escritorio la elaboración de estos programas estatales y municipales el propio programa nacional y en estos programas también hay por mandato la consulta directa a los sujetos de derechos es decir niñas niños y adolescentes creo que las herramientas que nos has dado también dialogan mucho para que nos confrontemos como en la autocrítica que has dicho de qué manera estamos dándole voz pero también reflejando en los programas esta voz de niñas niños y adolescentes y el otro tema que me gustaría también resaltar es el acompañamiento que tiene que ver con los municipios este plan de asesorías pues como yo te comentaba al inicio tiene este tono de dar herramientas para el territorio y más adelante vamos a hablar también en alguna de las sesiones de la reconstrucción del tejido social y esto último que has dicho de por qué es tan importante primero tejer acompañar en este tejido porque ahí es donde van a descansar los demás temas a veces los pensamos categorizados hasta por derechos desde la academia que has mencionado pero la reconstrucción de este tejido es muy importante bien no sé si hay alguien que quisiera hacer uso de la voz comentar algo me parece que la información también ha sido como para digerirla Emanuel porque recordamos que va a estar aquí Lupita Alvarado nos quiere hacer una intervención con mucho gusto Lupita te escuchamos muchísimas gracias un saludo para todos muy buen día Emanuel mi felicitación por esta gran exposición créeme que estas ideas de fuerza que nos estás compartiendo las vamos a aplicar en nuestras entidades son créeme que pues para mí muy importantes y me llama la atención la última que comentaste porque hablas que el trabajo no lo debemos de hacer desde el escritorio o además o lo debemos complementar fuera de de en este caso pues yo sí les quiero compartir que desde Hidalgo nuestro gobernador Julio Menchaca nos ha instruido precisamente que trabajemos con acercamiento a la población y esto lo estamos haciendo pues desde el 5 de septiembre que él llegó al gobierno del estado y lo estamos haciendo pues con acercamiento a los 84 municipios es una labor ardua pero muy bonita precisamente porque pues bueno estamos conociendo los municipios nos estamos adentrando nos estamos acercando a todo tipo de personas pues bueno es una experiencia maravillosa son culturas diferentes distintas abarcamos muchas cosas y bueno estas herramientas que tú nos estás facilitando créeme que las vamos a aplicar las vamos a aplicar y nos van a servir muchísimo y no nada más hablo por Hidalgo yo creo que todas las entidades todos los Sipinas lo vamos a hacer porque hablo por los Sipinas estatales y bueno a mí ahorita me han dejado una gran enseñanza yo sí agradezco realmente esta ponencia y bueno me llamó la atención ese detalle ese último punto independientemente de todos los demás tan interesantes pero yo sí les quería compartir lo que estamos haciendo en Hidalgo porque lo estamos haciendo todos y lo encabeza el gobernador él ya recorrió los 84 municipios en 10 meses independientemente de que lo hizo en campaña pero ahorita lo ha hecho paulatinamente y lo ha hecho pero de verdad ha llegado a todos los rincones del estado y ha escuchado a todas las personas con todas sus necesidades y además les está dando solución a todas sus peticiones y lo estamos haciendo cada quien desde nuestro espacio cada quien desde pues lo que nos incumbe en este caso yo desde donde estoy desde mi espacio tan sensible tan hermoso que es el Sipina Hidalgo pues créanme que trabajar con la niñez y la adolescencia hidalguense me llena de orgullo y es un espacio tan sensible que de verdad hay que hacerlo con gran amor con gran amor y créanme que bueno yo se los quería compartir muchísimas gracias por escucharme gracias gracias Lupita y vamos a también acompañar a Hidalgo puntualmente desde la secretaría ejecutiva lo que lo que les sea necesario en este tono intercultural que hoy estamos aprendiendo si te parece Manuel escuchamos a Adriana Jurado y a Jorge Grajales adelante por favor en ese orden Adriana y después Jorge muchísimas gracias buenos días gracias Vidal saludos Joaquín saludos a todos pues yo básicamente decirle que me encantó la ponencia de Vidal y lo que más me encantó es cuando dijo sin importar el recurso el dinero esto me sonó a como trabajamos en Sipina desde su creación y entonces a mí me interesaría muchísimo conocer esas estrategias que que la verdad es que digo ahora que trabajo acá en Jesús María con un presidente municipal como el maestro Toño Arámbula que es un presidente que sí se asume como presidente del Sipina lo cual yo agradezco muchísimo y con estrategias y haciendo alianza con mis amigos de Sipina Nacional y ahora con lo que escucho de Vidal pues creo que podríamos hacer cosas muy importantes para verdaderamente garantizar los derechos de los niños en nuestro territorio muchas gracias y por acá nos vemos pronto Joaquín cuenta con ello Adriana con mucho gusto y felicidades por el trabajo allá en Jesús María Jorge por favor tu audio ya me escuchan perfecto muchas gracias gracias licenciado Vidal la presentación está muy muy completa muy muy precisa y como lo mencioné en el chat si es importante nosotros como servidoras y servidores públicos como siempre lo decimos nosotros cada que que salimos a dar acompañamiento a las autoridades municipales siempre aprender a escuchar dialogar y comunicarnos correctamente con con todas y todos es de suma de suma importancia nos pasaba mucho a acompañarse y a un servidor cuando estamos dando acompañamiento para el tema de la comisión para la primera infancia en el estado nosotros tenemos que dar acompañamiento a las autoridades municipales y siempre una autoridad municipal no es no es la misma que está en la Sierra Norte o la que está en la zona conurbada y siempre nosotros pensamos que hay que mandarles los formatos la liga todo para que ellos elaboren sus entregables pero ni siquiera nos ponemos a pensar que difícilmente en municipios que están en la Sierra Norte cuenten también con los de entrada con el equipo o con acceso a internet entonces hay que facilitarles como usted lo mencionaba las herramientas no solamente decir hazlo te toca hacerlo o la ley te lo te lo mandata no nosotros tenemos que darles las herramientas necesarias para poder colaborar en conjunto municipios y estado y estado con federación precisamente para garantizar la primera infancia como yo lo pongo como ejemplo pero al final es en general todas las actividades de las secretarias ejecutivas de los de los estados del país muchas gracias muy buena muy buena presentación gracias Jorge y felicidades también vamos a estar atentos atentas acá en la secretaria ejecutiva si hay algo que podamos colaborar con ustedes Manuel si quieres abordar lo que hemos escuchado y también algo que quieras comentar a manera de cierre si claro gracias Joaquín gracias Lupita Adriana Jorge ha sido un gusto acompañar en esta sesión y a todas las personas que están aquí tanto en el Zoom como en el Facebook Live creo que es muy importante justamente quedarnos con el mensaje de estratégicamente podemos hacer más cosas esto quiere decir que a lo mejor yo tengo 5 pesos y Joaquín 5 y necesito un proyecto de al menos 15 entonces todavía nos faltan 5 pesos quien los pone entonces es un poco como la territorialización y como el logro y el alcance que podemos tener con diferentes atributos trabajando solas y solos pues a lo mejor nos puede alcanzar para algo pero trabajando en comunidad trabajando en relación en intersectorialidad en interinstitucionalidad pues a lo mejor los alcances son mucho más aquí lo que tenemos que aprender también en este sentido es aprender a trabajar ecuanimemente rápidamente de manera muy clara porque también cuando queremos trabajar mucho se dificulta entonces ahí el reto que nos toca a toda la institución pública es hacer vinculaciones institucionales que tengan una celeridad que tengan una exactitud y que tengan un nivel de confianza para que el trabajo coordinado pueda funcionar mucho mejor que sería también como un punto de alcance que podremos tener esta mañana con todos los aprendizajes que hemos tenido pues yo les agradezco mucho les dejé mis datos en la presentación y si no de todos modos en este último minuto pues lo vuelvo a colocar para que pues puedan tenerlos y en dado caso que yo pueda responder directamente pues estaría atento si no lo enviaré al área que corresponda pero cuenten con el consejo para dar también acompañamiento en sus diferentes agendas muchas gracias y en ese seguimiento Emanuel también comentarle al grupo que está en el Zoom que les vamos a compartir en el chat la la liga al centro de recursos recordarles que este plan de asesorías básico se va enriqueciendo con un centro de recursos donde además de la presentación subimos materiales complementarios sugerencias documentales de las los ponentes en este caso Emanuel nos va a compartir también desde desde su criterio cuáles son aquellas temas que con los que podemos enriquecerlo y finalmente antes de agradecerles recordarles que este plan de asesorías básicas se lleva a cabo todos los jueves a las 11 de la mañana también en las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva Asipina y les esperamos el próximo jueves hoy vimos territorios por la igualdad decíamos vamos a adquirir y a complejizarnos el concepto de interculturalidad porque vamos a empezar a abordar otros temas que requieren no solo la gestión coordinación articulación la perspectiva de derechos sino también lo que hoy hemos aprendido porque el próximo jueves vamos a estar hablando sobre juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia el acceso a la justicia de niñas niños y adolescentes desde esta perspectiva de tal manera que les esperamos el próximo jueves Manuel una felicitación un un saludo a a la presidenta de CONAPRED agradecerle mucho que haya facilitado tu participación en este espacio vamos a seguir buscando a CONAPRED porque tenemos agendas que dialogan íntimamente a quienes nos acompañaron muchísimas gracias que tengan muy buenas tardes y nos encontramos el próximo jueves cuídense mucho y hasta la próxima gracias por todo hasta luego un gusto